Ante la violencia del alcalde, desobediencia civil. ¿Qué cosa quiere hacer? ¿Cerrar Lima o cerrar Miraflores para qué? Solamente para los turistas, que nos vengan los turistas, entre comillas, que viven en Lima. Eso es lo que quiere el alcalde de Miraflores. Está loco, está equivocado. En desafío a la violencia municipal del alcalde del Tai Chi, revolucionario. Habrá que practicar al aire libre lo que se puede, ¿no? Nosotros somos mayores. ¿Cómo nos va a cortar eso? Primero, creo que es indispensable reiterar a todos los vecinos, a todos los visitantes de Miraflores, que jamás Miraflores ha prohibido el uso y disfrute de sus parques, de sus zonas verdes. Bueno, sí, este parapuerto hace un mes está paralizado. Dicen que están haciendo mejoras, no sabemos qué mejoras, porque en realidad solamente le han puesto las mallas, ¿no? Entonces, ya el alcalde tendrá que explicar qué mejoras ha hecho acá, porque la verdad, con la única mejora que podría decirse es, ¿cómo se llama? Que ya no es, para el alcalde seguramente, ya no es un espacio público, ¿no? Ahora es un espacio cerrado que nadie lo puede utilizar. Porque no hay muros en Miraflores, desobediencia civil.